qué tal bienvenidos al canal una vez más el día de hoy te voy a enseñar a encontrar el escudo emblema de hierba que está pasando el jardín tenebroso por la cuenca tenebrosa y a continuación te voy a mostrar el recorrido que hice para poder llegar a él y 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 en este cadáver está nuestro preciado escudo emblema de hierba como lo pueden ver acá ya lo tenemos y es cosa de equiparlo y empezar a usarlo eso ha sido todo dudas preguntas cajas de comentarios como ya saben yo respondo todos los comentarios que me dejan ahí y nos vemos en un próximo video para el canal se me cuidan chau pescao y y y y y y y y